Que lindo, que lindo, que lindo esta noche en fiesta Llegó a Río Fino Trayendo salsa, trayendo timba Pero venimos con esto que dice Bueno, saluditos para Cristian Para Junior y para Edgar Para la amiga Danielito también La Veta de Molina La situación es difícil No aguantarlo no puedo, no No te noto en la misma Dejarte y yo no quiero, no Por favor, mírame Mientras veo y hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas, hoy te vas ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo vivir para que no se den en cuenta? Que desde hoy no estarás junto a mí Desorientado por las calles no sé a dónde ir Confundido por el mundo no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón que grito va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas En mi corazón que no lo quieres acercar Pues le hace falta tu raíz y dolor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den en cuenta? Que desde hoy no estarás junto a mí No te imaginas cómo esto afecta a mi corazón ¿Cómo aliviar con esta separación? Aún recuerdo esa primera vez Los dos envuelto y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí solo y vacío Agonizando a todos aguanto este frío Dios mío ayúdame que esto me pasa Dime por qué esto me pasa Y ahora se va usted ¡Qué lindo! ¡Y lo más! ¡Qué lindo fiesta! ¡Y se va! ¡Se va! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y lo más que me duele! ¡Que no la vuelva a ver jamás! ¡Mango! ¡Rigo, mango! ¡Uy! ¡Ese va a Río Filón! ¡De la Gusta y no va a Río Filón! ¡Y eso! ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas y no volverás? ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas y no vuelves más? ¡File! ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas y no volverás? La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Vuelve pronto Que te quiero, mamá ¡Eh! 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 ¡Vaya camínalo con salsa! ¡Pero con qué! ¡Salsa! ¡Pero con qué! ¡Salsa! Pobre corazón, pobre corazón herido Y ahora te vas y me dejas solo Sin ti no puedo vivir Pobre corazón Y estoy bajando por la calle, estoy fundido y perdido Y ahora te vas y me dejas solo Y este dolor que me mata y no puedo sin ti Sin ti Sin ti Vaya pa' mi mano con salsa Pero por qué salsa Pero por qué salsa Por eso me he malado fiesta Este barco río Y ahora se va, se va, se va Y no volverá Se va, se va, se va Y lo que me duele Y no la muerte a ver jamás Se va, se va, se va Se va, se va Y no volverá Se va, se va, se va Como en fin de tarde al corazón Que hoy te vas Que lindo éxito, pobre corazón Pobre corazón aquí en Fiesta Club